Buenísimos hermanos, muy buenas noches. ¿No sientes la alegría de poder llegar hasta esta hora? Y no sé si tú lo sientes, yo siento en mi corazón este poder llegar a reposar en la intimidad, de sentirnos amados, de sentirnos en los brazos del Padre, restaurar las fuerzas, porque la vida tiene sentido así, cuando es una vida muy feliz y lo que hace que tu vida sea feliz es este continuo estar en diálogo, en alabanza a nuestro Señor, como María. Tú miras a María, ayer que hemos celebrado la Asunción, cuánta alegría nos ha dejado en el corazón, porque los días pueden pasar áridos, con cansancio y muchas veces hasta con tedio. ¿Cuándo no tenemos la presencia del amor de Dios? Es como una bisagra que suena, suena, no se puede mover porque le falta aceite. Nosotros estamos recogiendo aceite, hermanos, el aceite es la fe. Y cada vez que rezamos, cada vez que amamos y servimos, estamos recogiendo el aceite. Con cuánto gozo sentimos que eso es lo que hacemos juntos. Y esta noche entramos a reposar, después de toda la jornada, que seguramente ha sido fuerte de cansancio, de ajetreo. Pues vamos a reposar con alegría, hermano. Hermana, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios ame. Revisemos entonces la jornada. ¿Cómo ha sido hoy? ¿Te has cansado con el Señor, pero has ido con Él? ¿O lo has separado un poco de tus planes? Allí lo has puesto al ladito y le has dicho, sí, sí, después nos vemos. ¿O está contigo? Ese es el amor. En el amor estamos continuamente con la persona amada. Ahí está todo el sentido de la unidad en Él. Y sentimos que su cruz nos ha dado la fuerza. Muerte y resurrección. Cuando yo te hago ver la cruz, hay algunos hermanos que pueden decir, Padre, pero déjanos ver más bien a Cristo resucitado. Porque la cruz, el dolor, hermanos, hay resurrección porque hay cruz. Y hay cruz porque hay resurrección. No puedes quitarle a la resurrección la cruz y no dejarlo tampoco solo en la cruz. Es porque hay cruz, sí, porque hay resurrección. Espero que comprendas esta unidad de amor. La pasión nos lleva al cielo. Es necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche que disipas las tinieblas Mientras los cuerpos reposan Sé tú nuestro sentinela Después de tanta fatiga Después de tanta dureza Acógenos en tus brazos Y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen Que el alma esté siempre en vela En paz cierra nuestros párpados Para que cesen las penas Y que al despuntar el alba Y que al despuntar el alba Otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo Por la vida que comienza Amén Le damos gracias, oh Cristo Porque rezamos esta noche Y si tú lo quieres Nos dejas llegar al alba A comenzar un nuevo día Que ya no es mañana Es hoy Esa es la grandeza de poder Con el Salmo 30 Dar gracias Porque el amor de Dios es eterno Hermanos El amor de Dios es eterno Y su fidelidad dura por siempre Él es fiel Nuestra alegría profunda Nuestra felicidad Es ser fieles a Él Es responder a este amor Con amor Sé tú Señor La roca de mi refugio Un baluarte donde me salve La roca De mi refugio En Él me refugio Le hemos dicho Tú eres mi refugio Al cazar mío Mi liberación A ti Señor me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre Dirígeme y guíame Sácame de la red Que me han tendido Porque tú eres Mi amparo En tus manos Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Me librarás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sé tú Señor La roca de mi refugio Un baluarte Donde me salve Con este Salmo 30 Ahora nos lleva Al Salmo 129 Desde la profundidad De nuestras entrañas Sale un grito Rezar es gritar Gritar Rezar Desde lo hondo A ti Grito Señor Señor Escucha mi voz Estén tus oídos Atentos A la voz De mi súplica Si llevas cuentas De los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti Procede el perdón Y así Infundes Respeto Mi alma Espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma Aguarda al Señor Más que el centinela La aurora Aguarda Israel Al Señor Como el centinela La aurora Porque del Señor Viene la misericordia La redención Copiosa Y él Redimirá Israel De todos Sus delitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Desde lo hondo A ti grito Señor Y la carta A los Efesios En el capítulo 4 Versículo 26 Nos da la clave De la felicidad Hermanos No lleguen a pecar Que la puerta De la puesta Del sol No te sorprenda En su enojo En un enojo Que la puesta Del sol No Los sorprenda En su enojo No dejen lugar Al diablo El demonio Quiere engañarte Y te hace pasar Un día En amargura Y no le hablas A quienes están A tu lado Has visto Si eso pasó hoy Ya esta palabra Te mueve No puedes pasar Un día Sin hablarle A quienes están A tu lado Y hay papás Que enojados Con sus hijos Hace tiempo Que no le hablan O un hijo Que han tenido Un disgusto Con papá O con mamá Y hace tiempo Que no le habla Y no le responde Atentos Atentos a eso Que no nos sorprenda Que no nos sorprenda La noche En nuestros enojos En nuestras rabias En nuestras basuras Revolcadas allá por dentro Nos anima esta noche Para que entremos en paz Por eso es que Confiadamente le decimos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Fuera en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Señor Jesucristo Tú que eres Manso Y humilde De corazón Ofreces A los que Vienen a ti Un yugo Llevadero Y una carga Ligera Dígnate pues Aceptar los deseos Y las acciones Del día Que hemos terminado Que podamos Descansar Durante la noche Para que así Renovado Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos Constantes En tu servicio Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén ¿Cómo nos ayuda Esta oración? Y el testimonio De hoy Que hemos celebrado A San Esteban De Hungría Que nos deje Impregnar Toda la vida La cotidianidad De la presencia De Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Que la alegría Del Señor Sea esta noche Nuestra fortaleza Podemos Seguir en paz Demos gracias A Dios Te invito a mirar Siempre a María En el último momento Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre De Dios Escucha con piedad Nuestras oraciones Que te dirigimos Que te dirigimos En nuestras necesidades Víbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén San Esteban San Esteban de Hungría Ruega por nosotros Feliz noche hermanos Un buen reposo Saludos Amén Gracias.